El alcalde de la ciudad anuncia un 2024 de avances para Cádiz. La corporación municipal ha compartido un desayuno navideño con representantes de los medios de comunicación de la ciudad en el que se ha hecho balance de este año que termina. Un encuentro también para expresar los retos de cara al próximo ejercicio que avanza Bruno García. Tendrá impulsos definitivos en proyectos claves y estratégicos para la ciudad. Hospital, Náutica, Valcárcel, Impulso para la licitación de la Ciudad de la Justicia, Navalips, la integración móvil y ciudad. En todos creemos que vamos a generar avances sólidos que permitan mirar con más optimismo el futuro. 2024 supondrá también, según el alcalde, el del impulso al nuevo pliego de transportes, la mejora de la ayuda a domicilio o la ampliación del arbolado en la ciudad. Asimismo, ha citado el requidor algunas de las actuaciones ejecutadas a lo largo de estos seis meses de mandato en el ayuntamiento. El alcalde ha destacado en su balance las inversiones en materia de vivienda, el plan de choque de limpieza, la vuelta de las patrullas de policía local a la playa o las ayudas sociales. Nuestro reto siempre ha sido formar parte de la solución, siempre. Estamos retomando inversiones para darle solución a temas que estaban estancados, como EDUSI o el dato del parque y otras que ni siquiera se habían planteado como es el albergue. El alcalde ha defendido también las alianzas establecidas en este segundo semestre del 2023 con municipios de la Bahía y con el resto de las administraciones. Nosotros no vemos enemigos en las otras instituciones, vemos aliados. Y también, que es algo que tampoco se había hecho mucho, que era aliarnos y trabajar conjuntamente con los municipios de la Bahía. Por último, Bruno García ha expresado sus condolencias en nombre de la Corporación por el fallecimiento del periodista Antonio Burgos y la pérdida del que fuera concejal socialista Rafael Garofano. El ayuntamiento ha decretado un día de luto en su memoria.